vamos a instalarle el gestor de ventanas cutile aquí a buji para ver si convencemos a manuel de que se pase a un tiling windows manager ok sigo probando ubuntu buji la versión 24.04 que instale en birman ayer así que aquí le doy clic en el pajarito el pajarito de buji honestamente no sabía que era un pajarito y vamos a abrir tilix el emulador de terminal tilix que viene aquí por defecto en ubuntu buji aquí tenemos un neofets no puede faltar el neofets ubuntu buji noble numbat todavía está en la rama de desarrollo llevo 33 minutos mirando este entorno de escritorio que es buji 10.9 punto 1 y dice que el windows manager es mutter pero como saben yo no soporto ya un entorno de escritorio normal así que vamos a instalarle no podría ser otro un tailing windows manager entonces ya más o menos meses los comandos y vamos a instalar nuevamente cutile pesaría sudo apt update por si acaso hay algo pero creo que ya lo actualicé vamos a instalarle el gestor de ventanas cutile aquí a buji para ver si convencemos a manuel de que se pase a un tailing windows manager no no inventes por lo menos por 15 días no no inventes aquí dice que hay algunos paquetes que se han retenido ok de nuevo esto está en la versión beta no voy a hacer ningún a dar ningún comando aquí pero bueno vamos entonces a instalar las dependencias para instalar cutile oculta y daría sudo apt install deben ser exactamente los mismos este python 3 ya viene instalado por defecto pero lo pongo por si acaso python 3 vnv python 3 p y p prácticamente son los mismos comandos que di en la instalación de cutile con en linux debian debus deb debus deb lib pango lib pango cairo 1.0 raya 0 python 3 cairo cffi lib xk común ese que está ahí ahí creo que son las dependencias como tal creo que ahí los escribí bien perfecto se van a instalar entonces 41 paquetes nuevos esto se va a descargar 14 4 megas de archivos y se va a utilizar 57.9 megas de espacio en disco ok instaladas todas las dependencias para poder compilar cutile así que seguimos daremos aquí un clear y empezamos ah bueno adicional a eso tal vez ya está instalado git vamos a ver si está no no está instalado git sudo apt ok ahora sí entonces empezamos con la instalación o la creación del entorno virtual de python mkdir mkdir menos p en el home slash punto slash punto local slash src y vamos allá vamos allá ok y estando aquí ahora sí le daríamos python 3 python 3 menos m vnv cutile vnv ok e ingresamos lscd cutile lsc perfecto perfecto ahora sí descargamos entonces el código fuente de cutile git clone si estamos grabando https dos puntos slash slash git hab.com slash cutile slash cutile punto git ok damos un ls aquí apareció entonces este subdirectorio cutile ok recordar que si yo hago un ls bin aquí está pip creo que es solo pip este de aquí ok entonces con pip vamos a instalar con pip vamos a instalar cutile daríamos bin slash pip slash install cutile cutile slash punto ok terminamos entonces de nuevo un ls o un ls bin aquí tenemos el archivo cutile y ese es el archivo que tenemos que copiar entonces copiamos sudo cp y ese archivo lo copiamos en user local bin perfecto copiado y ahora nos seguiríamos damos un click creamos el archivo para arrancar cutile sudo nano user share x-sessions x-sessions cutile desktop y aquí entonces copiamos desktop últimamente me va mejor si creo el archivo línea por línea ok creo que ya lo copié bien desktop entry verifico la línea más importante es que diga except except igual cutile espacio start creo que es con s minúscula aquí cutile start application keywords winner manager ok perfecto control o control x y ahora sudo system ctl reboot de una vez reiniciamos ok aquí el password pero vamos a ver si tenemos aquí el escritorio cutile perfecto y enter a ver si funciona así aquí quedó aquí abajo columnas vamos a darle super y enter perfecto perfecto neofetch tenemos cutile el batch y el terminal steelix está en color blanco el terminal funcionando 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 Instalando ARRNDR Ahí quedó, a 1920x1080, perfecto. Mañana seguiré configurándolo. De hecho, voy a utilizar los archivos que utilicé esta semana o que configure esta semana en los directos para ver si funciona. Pero mañana estoy cansado realmente. Ah, venga, no me di cuenta cuánto consume solo con... ¿Cuánto consume? Ah, no, si ahí le di el NeoFetch. Linus en casa, Jesús al mal mando, Sachi papá secretas. ¡Qué encantó! Compilador, incansable día y noche, torturando equipo sin reproche. Sin reproche 324 megas utilizando Qtai. Ese sería el consumo inicial. Sin reproche Y si lanzamos Boogie Con Boogie vamos a ver el consumo. Ahí está. Y el NeoFetch Aquí dice 719 megas con NeoFetch Perfecto, ahora sí. Lo veo. Lo veo.